Y con excelente nivel, se disputaron las finales del Campeonato Nacional de Volley Playa en las canchas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Los voleibolistas colombianos tuvieron un excelente desempeño, entre ellos el antioqueño Omar Zapata y su dupla Andreso Rodríguez. Aunque los últimos días han sido de invierno en Medellín, el ambiente que se vivió en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot fue totalmente de playa con el Torneo Nacional de Volleyball. Definitivamente la arena, el sol, la música, todo hace un ambiente mucho más especial que lo que es el voleibol de sal. Esta dupla paisa que representará al país en los Juegos Suramericanos de Mar y Playa en Venezuela, también es conformada por un atleta de larga trayectoria en este deporte. En primera instancia hay Juegos Suramericanos de Mar y Playa en Venezuela, eso sería la primera semana de diciembre. Y la última parada del Circuito Nacional Colombiano, auspiciado por la Federación, se desarrollará en Arboletes, Antioquia, a mediados de diciembre. La dupla de Jorge Mejía y Camilo Gil, que exhibió un nivel muy alto de juego, se quedó con el título nacional, mientras que la pareja femenina que marcó su propio sello durante el torneo fue la de Erika Grisales y Cindy García, quienes también ganaron la de oro.